El Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Baja California inició los trabajos del proyecto Importancia Ecológica de la Abeja en los Ecosistemas Productivos del Valle de Mexicali. El maestro Samuel Uriel Samaniego Gámez, docente de la unidad académica, explicó que ya se trabaja en colmenas de abejas para conocer el comportamiento y manejo de la producción apícola, así como analizar tratamientos para el manejo de plagas, enfermedades y diferentes dietas para fortalecer a las abejas. Manifestó que alrededor del mundo, el 75% de los cultivos agrícolas se benefician con la polinización y las abejas son lo más importante como polinizadores, no sólo por la cantidad, calidad y valor comercial de los cultivos que beneficien, sino por la provisión de importantes servicios al medio ambiente mediante el aporte al mantenimiento de la biodiversidad. También favorecen la producción de flores y frutos, los cultivos de importancia comestibles, la producción de miel, propóleos y jalea real, así como un veneno conocido como apitoxina y otros productos que son ampliamente utilizados en la elaboración de medicinas que dan diversos beneficios a la salud humana. Manifestó que a los estudiantes del Instituto de Ciencias Agrícolas, ingenieros agrónomos, zootecnistas y biotecnólogos agropecuarios, la apicultura les ofrecerá una formación integral que les permitirá conocer todo el sistema de producción agrícola, así como tomar conciencia del manejo e implementación de sistemas de polinización de cultivos dada su alta integración natural con los campos agrícolas que operan en el Valle de Mexicali. Y anunció que en breve, el Instituto realizará talleres con el público interesado en la apicultura en instalaciones especiales que ya se construyen en la Universidad Estatal. Esto a fin de mejorar la relación de los humanos con las abejas y evitar la destrucción innecesaria de las colmenas en la capital del estado mediante su reubicación adecuada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!